Un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, un amor, un amor. Un amor vivir, llorando, te atormentalo, las palabras de Dios, llorando por ti, Es con amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Yo quisiera Para tender a un amor y saber Que me querías Ya tormenta Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, lo, la, 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 la Cuando se maria dolores Cuando se quema el amore Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Pero lo siempre cantaré Cuando se maria dolores Cuando se quema el amore Cuando se maria dolores Cuando se maria dolores Cuando se quema el amore Cuando se maria dolores Cuando se quema el amore Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré De esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta gitana Que yo siempre cantaré Baila, 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 bailame Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré Cuando se inmane a dolore, cuando se quemal amore Cuando se inmane a dolore, cuando se quemal armore Cuando se quemal amore, cuando se quemal amore Baila, 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 bailame Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta ronda paitana que yo siempre cantaré No, 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 no 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 No, no, no